¿Qué es la presentación de la unidad didáctica? Para la comunidad escolar y para el municipio de Novella, dentro del tercer centenario, como es el acercar a los alumnos, acercar a nuestras jóvenes generaciones y todas aquellas que tengan que venir sucesivamente, el conocer, como digo, no solo el conocimiento sobre la ciudad en la que viven o la geografía en la que estamos insertos y en la que vivimos, sino también aproximarse a las figuras más importantes que han nacido en nuestra población y que han aportado valores importantísimos como es Jorge Juan, valores de innovación, de progreso, de esfuerzo, de desarrollo, de constancia, de lealtad, un hombre de Estado como fue Jorge Juan y que sobreentiendo que este es uno de los hechos más importantes que estamos aportando al centenario, como digo, porque la educación debería y debe de ser uno de los aspectos más importantes que desarrollemos desde las administraciones y desde todas aquellas instituciones volcadas en un progreso o en un futuro mejor. Igual que he dicho en muchas ocasiones que la investigación es el futuro, ese futuro no existiría si no hay educación. Y en este sentido es de agradecer a personas como Sara Pernas que se han volcado en construir un proyecto de manera desinteresada, de manera concienzuda. Podréis observar y quienes trabajen con ello, ya lo han conocido los profesionales de la educación, quienes trabajen en ello verán que es un proyecto y que es un trabajo que está abierto a seguir construyendo, que está abierto a seguir viviendo de todas aquellas fuentes que quieran aproximar un poco más de conocimiento y de hacerlo crecer. Y también que es muy completo para aproximar tanto la época histórica en la que nacía y vivía Jorge Juan como todos los hechos importantes y relevantes en que destacó Jorge Juan. Creo, por tanto, que es de agradecer enormemente a Sara, que siempre es una amiga y es más que amiga una persona que ya es de noventa en el corazón. Una persona que además es licenciada en la historia, tiene más de la gestión del patrimonio, es profesional de la educación, con lo cual preparada y cualificada para desarrollar este proyecto. Y que les invito a todos ustedes a que disfruten de este proyecto y que sus hijos sepan que van a tener la posibilidad de acercarse a algo tan importante como es la vida de la obra de Jorge Juan. Y que, como comentaba esta mañana, que cuando los niños pasen por la Plaza de España y vean el movimiento de Jorge Juan, sepan quién es y se sientan orgullosos. Gracias, Sara, porque es todo un éxito y todo un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros y que hayas desarrollado tu trabajo por el tercer funcionario. Bueno, te dejo para que puedas acercarnos. Pues muchas gracias, Valentín, por las palabras. Soy la primera agradecida por poder formar parte y apuntar un grato de arena en todas las actividades de esta celebración del tercer funcionario que está desarrollando la Internet de Noventa y Noventa en su conjunto para dar difusión al papel de este personaje histórico tan emblemático. Os vengo a contar un poquito el inicio de este proyecto. Hace un año me propuso Valentín involucrarme en desarrollar una unidad didáctica para los colegios de primaria. Y a partir de ahí inicié una fase de documentación y de insertarme y ir conociendo poco a poco la figura de este relevante personaje histórico nacido en Noventa. Pues bien, ha sido un año de descubrimientos, un año de descubrir el potencial didáctico que las vivencias de este personaje, Juan Juan, pueden aportar a la educación, al aprendizaje de todos los comidos sobre el siglo XVIII, sobre todo de una manera muy dinámica porque es muy polifacético. Ya durante todas las actividades que se han desarrollado durante todo este año, investigadores que llevan mucho tiempo desarrollando una investigación sobre su figura, nos han podido contar un poco, desgrosando un poco la participación de este personaje a lo largo de su trayectoria profesional, como digo, muy polifacética, desde marino hasta científico y sobre todo hombre de Estado. Con lo cual, en un momento dado me di cuenta de que una manera unidad didáctica no podía ser suficiente para, digamos, responder a tan gran vivienda. Con lo cual, le propuse desarrollar un proyecto educativo que tuviese dos vertientes, que es lo que es muy importante. Por eso lo he titulado Proyecto Educativo y Cultural. La idea, en sí, es parte, para difundir a la comunidad educativa, de primera y secundaria, es desarrollar una serie de unidades didácticas que nos preguntan conocer aspectos diferentes de la vida de Juan Juan. Y, sobre todo, en esa que presentamos hoy, sus raíces en la provincia de Alicante y, en concreto, con Modelo. A partir de ahí, nos surge un segundo objetivo, que es visibilizar a la población educativa, sobre todo a los jóvenes, como ya decía Valentín, la labor de investigación, la labor de rescate, la labor de preservación que tantos profesionales e instituciones están llevando a cabo desde hace mucho tiempo por intentar que la actividad de Jorge Juan sea visible. Con lo cual, pensábamos que era una idea muy importante a poder transmitir a los escolares. Por ello, esta medida didáctica tiene también esa vertiente, en la cual, de manera colaborativa y participativa, los alumnos se conviertan en pequeños investigadores que vayan descubriendo lugares emblemáticos relacionados con la vida de Jorge Juan en Novelda, principalmente, y en la provincia de Alicante. Con lo cual, podíamos ver que sería una doble direccionalidad de este proyecto. Además, un tercer pie a lo que pensábamos era desarrollar unos materiales didácticos que pudieran servir de mediadores de toda esta labor investigadora, a medida de lo posible, para poder incorporar los contenidos históricos sobre la figura de Jorge Juan y su época en los jurídicos oficiales, tanto de primaria como de secundaria. Por ello, fue la idea de secundaria. La unidad que os presentamos hoy aborda la visión general destinada al sexo de primaria. En la cual, lo que queremos dar, y voy a dar inicio a la que viene la presentación, es dar un breve repaso de la figura de Jorge Juan y su eje cronológico. A partir un poquito para que los alumnos de esta edad consigan tener una visión global de la importancia y la significación de este personaje. Para ello, hemos organizado diferentes capítulos. Os voy a comentar un poquito más cómo estoy organizando la unidad, y luego voy a pasar a comentar esa segunda parte patrimonial, y comentar la primera educativa, como hoy he estado, primera suerte de poder conocer a los profesores de los colegios de Novela, y nos estaban tablando sinergias para poder desarrollar estrategias didácticas que les permitan aplicar sus materiales a sus propias iniciativas educativas. Pues bien, como os comentaba, la unidad está organizada en diferentes capítulos, cada uno desglosando hitos importantes en la vida de Jorge Juan. Por ejemplo, la primera sesión, el primer reto, que lo llamo Rosy, incluiría los primeros años de vida de Jorge Juan, y sobre todo ahí su vivencia respecto a Novela y Alicante, sobre todo nos permitiría a nivel didáctico poder abordar cómo era la Novela en este tiempo y cómo la provincia de Alicante. Por ejemplo, también destinamos un pasaje a contar cómo se desarrolló la guerra de sucesión, que si bien el nacido en el último año de este conflicto, su familia fue uno de los ejemplos de familia Novela y Alicantina que sufrió y dio el desarrollo de este conflicto tan largo. Con lo cual, pensábamos que la vivencia de una biografía como esta persona está tan ilusión podía dar pie a establecer estrategias didácticas muy dinámicas para ir abordando el aprendizaje de cada ata persoica. Pues bien, los primeros años de vida que se desarrollan también en la provincia, que son sus primeros años formativos, para que acaecida la muerte de su padre, tiene que empezar su periplo personal, que le lleva en primer lugar a Zaragoza y luego a una segunda etapa, que sería la segunda sesión, en la cual amenizaríamos su papel más aventurero, que sólo es lo llamado un mar de aventuras. En esa segunda etapa incluiríamos el capítulo de Baja Caballero, cuando pasa a formar parte de la Ola de Malta, además, sobre todo y destacado, la aventura americana con su participación en la escolaración para la medicina meridiana y, sobre todo, el papel fundamental de Jorge Juan en su papel de científico e de inventor y, sobre todo, de desarrollador de un método de construcción de barcos, sobre todo para fijar con este aspecto la trayectoria de un profesional en el siglo de la Reyes, es de un ilustrado que aportó especialmente nuevas propuestas europeas y matemático, por ejemplo, nuevas propuestas europeas al ecosistema o al contexto sociocultural de la península ibérica, por lo cual era un elemento que también podía llamar la atención. Finalmente, esta etapa de repaso biográfico, también buscando también elementos dinámicos que adquilicen un poco el interés para los estudiantes, pues la faceta de hombre de Estado y su faceta, por ejemplo, el episodio de espía en Londres o bien todo su labor diplomática como embajador, etc. Después de desgracia de cruzar estas biográficas personales, pues bien, entraríamos en la segunda parte fundamental de la unidad. El trabajo de los dos alumnos en colaboración con los profesores para establecer estrategias que les permitan conocer los lugares relacionados con la vida de Jorge Juan. Este sería el denominado trasbollas del legado de Jorge Juan, con dos finalidades que veremos principalmente. En primer lugar, explicarles y dinamizar la difusión de cuál es la labor de tantos de los investigadores, de las instituciones como la Fundación de Jorge Juan, como el legado cultural de la CAM, de Jorge Juan, como el archivo que tenemos aquí en Novelta, como la labor investigadora de tantos profesores, por ejemplo, de la Universidad de Alicante, antiguos profesores propios. Me parecía que era muy interesante abordar también cómo se puede llegar a conocer tantos detalles de la vida de los profesores que también los leí, difundir la labor de tantos investigadores, pero en muchos años, cuando la figura de Juan Juan era muy desconocida, han apostado por un esfuerzo y de lo dado y se construyendo por dar difusión a esta figura. Con lo cual, esa primera fase nos permitiría luego abordar, como os decía, la parte más dinámica en la cual los propios alumnos se convierten en pequeños investigadores y guiados por los profesores establecerían una... ¿Cómo lo explicaré? Una visión general de cuáles son los lugares vinculados con el Jorge Juan. Y no me adelanto para ser muy concluyente de la presentación. Si voy a los nomás de Cristo, me vais a hablar. Bueno, pues aquí os traigo un poquito en qué consisten los mismos dos materiales didácticos que aborda esta universidad. Aplicando la introducción de las TICs en el aula, el formato de los materiales principalmente van a ser una aplicación didáctica, y aquí vamos un poco en lo que es la visión global, que os decía por capítulos, en el cual se irían programando la serie de contenidos y actividades. La serie de capítulos se estará desarrollando, la serie de procesos secundarios, como la guía docente, etcétera. Los áreas que nos hay como actividad colaborativa para elaborar entre todo el alumnado con el profesorado, etcétera. Seré un poco más de una vez. Bueno, aquí os traigo un poquito lo que es la propia actividad, que es un poco como se manejaría la organización intuitiva, en ese sentido, y os traigo un poquito un pequeño piso de cómo sería la presentación inicial. Y os traigo un poco más de círculo. Y os traigo un poco más de una semana que me está me zelfando. Daría de 1915, nacido abajo de siglo, llamado por los cuales Andertaлас Que firmas. Marina, científica y diplomática, que vivió a la unidad y aparte de actividades dinámicas en el capítulo he metido una viñeta la idea del diseño de esta aplicación es la idea del diseño de esta aplicación es que sea un collage de cajas de muñecas rusas con el cual el propio docente adapta los contenidos según la estrategia didáctica que el diseño con lo cual esto es un material y que el propio docente sea el que de hecho desarrolle una estrategia de aplicación y de uso de estos materiales con lo cual lo hemos llamado a esta primera versión 1.0 hemos estado viendo esta mañana con los profesores estamos vinculando más sinergias para poder trabajar también con contenidos lingüísticos topolimia etcétera con lo cual lo que esperamos es que cuando se pueda desarrollar en los colegios pueda tener muchos usos y poder avanzar muchas más aplicaciones didácticas a otras materias no sólo la ciencia social y bueno, aquí os sigo explicando un poquito, os he traído un poco pantalazos en general menús interactivos que nos permiten a abordar cada aspecto en los cuales la información va durando, como decías, del gancho de ventana por ejemplo, aquí en otros aspectos nos permite sobre todo estudiar las características básicas y confundirlas a los estudiantes como otras características tenían las vidas de un noble como la familia de Juan Juan por ejemplo, su formación, las primeras letras que recibían y como os comentaba también el trabajo de mapas que también es muy importante y digamos es otro de los elementos del currículum oficial que tienen que manejar aquí el elemento relevante es que si bien el perfil de la asociación siempre se suele dar, sobre todo como contexto internacional aquí la idea es que pudieran los alumnos analizar el conflicto a nivel civil y social en un contexto mucho más reducido de la comarca que la provincia pues por ejemplo, podría ser y sobre todo a la febrera, a la reunión de Jorge Juan como un ejemplo de las vivencias, porque si sabéis que tuvieron que huir durante muchos años de Alicante que estaba sellada y por eso venían a las posesiones de noventa, etc. había una situación de inseguridad enorme y digamos puede ser otro elemento para poder trabajar con los transversales como la guerra, los conflictos, etc. con lo cual siempre nos puede servir de sinergia para un feedback con el presente con los elementos pasados, por ejemplo, como os comentaba aquí es un visionario de algunas de esas pantallas de información por ejemplo, un elemento destacado, sobre todo porque es uno de los grandes emblemas del patrimonio cultural vinculado por Jorge Juan que atesora a Nuelda la finca del Fumonet nos va a servir, es la propuesta que ha desarrollado para analizar en qué consistía la Casa Sola Viega y como sistema de explotación como residencia mobiliar, etc. y los amigos van a poder abordar las diferentes partes los usos, etc. también a través de pequeños elementos de textos originales por ejemplo, nos comentaban profesores de los colegios esta mañana que algunos usos están en valenciano y en castellano, podría ser una manera de introducir a nivel cumbre, porque entendemos que sea esto de primaria, pequeño uso de lectura de textos que también nos ayuda a trabajar competencia lingüística, etc. con lo cual es un mar de posibilidades y ahora siempre nos aborda Jorge Juan para poder difundir el pasado del 1890 y de Alicante en general todo esto que vengo contando terminaría con una actividad final en la cual los programistas realmente pasan a ser los equipos de trabajo formados por los diferentes altivos aquí estoy muy provisional de esta idea del juego, en el cual cada equipo competiría por estar reflejándonos lo que saben de los lugares de la provincia de Alicante vinculado junto con Juan aquí por ejemplo os traigo la primera, os pregunta en qué lugar nació Juan y digamos los objetivos que cada equipo intenten contestar y una vez que el equipo que ya ha diseñado por ejemplo para trabajar sobre la finca de Zendonet ellos mismos hagan una presentación pública en clase donde aborden y compartan con restos de compañeros los principales hereditos respecto a este movimiento además de toda esta trayectoria, como decíamos, esta unidad tiene una fábrica patrimonial de educación patrimonial que consideramos que era muy relevante y sobre todo por la empergadura del personaje el kit final de la cuestión es que entre los profesores y los alumnos deben debatir razones y aborden la problemática de por qué se debe conservar y por qué es importante conservar el patrimonio vinculado a la figura de Zendonet y por ejemplo es uno de los elementos que finalizaría en esta vida cada equipo de trabajo aportaría sus ideas y de aula completo con la colaboración del profesor remarcarían ideas básicas sobre qué piensan ellos que es el patrimonio vinculado con el cuerpo qué es importante sobre la conservación finalmente cada centro aportaría sus propuestas llegadas a acuerdo entre todos la idea final para este año es poder recopilar entre todos los docentes esa información para poder hacer una campaña en la cual en la web que ahora os voy a comentar pudiéramos difundir ese propio pensamiento del jóvenes de 90 sobre la importancia del cuerpo y la preservación de su patrimonio por eso os decía la otra parte que decíamos de la unidad didáctica pues por ejemplo como decía la web el proyecto incluye una web aquí está en un grupo para de hallazgos donde es un poco mera informativa de todo este proyecto que consiste en una presentación de las unidades didácticas de los colaboradores de los colaboradores tanto colegios como los profesores de conjunto a cada curso y luego dos apartados que a mí especialmente me parece muy atraentes es el portafolio 16 de primario donde volcaríamos a esta información trabajada en comunidad educativa entre todos en la cual ya en los alumnos con los profesores habrían podido trabajar cuáles son las instituciones patrimoniales en novelta que se indican a preservar el delegado de juan y además con un conocimiento de cuáles son los principales hitos y todo ello porque haríamos esas ideas esas razones que los estudios jóvenes de novelta aportarían a este año a esta enumeración del centenario sobre la función de conservación y la importancia de este legado y además bueno, como os comentaba, es un proyecto educativo que hoy venimos hoy a comentar la primera unidad didáctica pero el proyecto engloba a todas las etapas educativas y en ese sentido, disculpamos un poquito por ello, una propuesta que desarrollamos fue digamos, dependiendo del currículum oficial y de la edad desglosar diferentes estrategias educativas os he comentado el acceso de primaria para secundaria por ejemplo, las unidades didácticas serían en principio organizadas para primero de la ESO cuarto y bachillerato atendiendo los contenidos que se dan por ejemplo, primero de la ESO abordaría, aquí por ejemplo veis pantallas de lo que es la web ahora vuelvo para atrás abordaría la expedición a la medición del meridiano porque uno de los contenidos esenciales de ese año es la geografía física y digamos, no podíamos dejar de valorar toda la relevancia que tienen, además de esta expedición a meridiano por ejemplo, para la montación que hizo Jorge Juan para el mapa de España del 28 con lo cual, creemos que son contenidos que se pueden trabajar muy bien y es otra ejercita más a personalizar en el conocimiento de esta figura además de cómo se trabaja extraía con el tema antes abordarían el papel de Jorge Juan como ilustrado, como científico y su esfuerzo renovado por aportar mucha luz en el siglo de las luces español por sobre todo su fraceta incansable de querer publicar y compartir los conocimientos que gracias a su labor y al contacto con investigadores del momento pudo aportar a España del 18 y pensamos que es un contenido muy interesante para abordar en estas últimas etapas además otra pregunta, vinculada a esta unidad que presentaremos en otra fecha el papel como analizador de la realidad social que se encontró durante su viaje a América por ello, nos comentaba que uno de los apartados que nos sentía más sorprendidos una cosa, porque creo que puede ser muy interesante, sobre todo a las edades de cuarto de la ESO y bachillerato es abordar en el trabajo de un blog colaborativo en el cual los alumnos y los profesores de todos los centros pueden abordar análisis de realidades sociales de 18 en el lugar, un poco, los trabajos que desarrolló Jorge Juan en sus trabajos que, digamos, denunciaba la situación como las funciones de vida, etc. en las comunidades americanas Os vengo despedida de un pequeño repasino de todo lo que es el proyecto y, pues, realmente creo que habría contribuido, más o menos, creo que no me quedaba mucho más en mi tincero recordar que es un placer poder participar y poder aportar un gran hito de arena en este trabajo en gente que están desarrollando tantos y desde hace tantos tiempos y, simplemente, muchas gracias por dejar atenderme y gracias por venir Gracias 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 Gracias